En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Bueno, a finales del año 2016, 2015, lo recuerdo como ahora porque a mí me tocó, de hecho, estar en la medida de coerción hasta las 3, 4 de la mañana, con relación al caso Aguilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera. Aguilda Reyes Beltré, quien era jueza del Distrito Nacional, de jueza de primera instancia, en una de las cuartas salas, si mal no recuerdo, ahora tengo el detalle para ser más preciso. Y Francisco Arias Valera era miembro del Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es el máximo órgano que existe en la judicatura donde se toman decisiones administrativas, resoluciones y todo lo que tenga que ver con los jueces y con la operatividad del Poder Judicial en sentido general, incluso la Suprema Corte de Justicia. En ese momento estalló el escándalo cuando, por diferentes vías o diferentes casos, se estaban dando situaciones con relación a decisiones judiciales que uno cuestionaba y se cuestionaba. Y uno de ellos fue cuando se dispuso la devolución de bienes de la Torre Atiemar, que ustedes recuerdan que formaba parte de un caso de narcotráfico, pero también tenía que ver con el caso de Erickson de los Santos Solís, en el caso de Quevedo, que también el Ministerio Público, y de hecho ese expediente está en los tribunales. Hay que saber qué ha pasado porque ese juicio, ese caso se volvió otra vez a juicio. Toda una situación con el asesinato, presuntamente una red encargada de asesinar, de sicariato, una red de sicariato para asesinar a choferes de transporte público. Todo esto fue un escándalo muy fuerte. Y recuerdo que en ese momento, luego de todas estas denuncias, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Francisco Mariano Germán salió, Mariano Germán Mejía, y dio una rueda de prensa que a todos nos dejó atónito diciendo, mira, sí, esta jueza recibió dinero, esta jueza me admitió que recibió dinero, me entregó el cheque, me entregó los 800 mil pesos, ahora no recuerdo el monto con exactitud, pero entregó y firmó un recibo. Y también esto, aunque él no hizo referencia directamente a Francisco Arias, pero también hablaba de Francisco Arias Valera, si mal no recuerdo, en ese momento. Todo esto generó un escándalo que después dio al traste, que habían también otros jueces vinculados a esta red. Incluso los Estados Unidos retiraron visado a algunos de los jueces, y otros fueron destituidos del Poder Judicial. En el caso de Aguilda, luego de un juicio disciplinario, ella se fue a un juicio disciplinario, aunque renunció, también se le hizo un juicio disciplinario. Pero en el caso de Valera, a él lo pidieron renunciar, o sea, aunque, ah, bueno, renunció, no, no, le pidieron renunciar, y tuvo que renunciar a su posición porque era el máximo órgano dentro del Ministerio Público. Recuerdo que la medida de coerción, cuando el juez le pregunta, ¿y por qué usted renuncia? Ah, bueno, porque me sacaron el recibo este, y nosotros, ajá, el recibo, y ya el juez no tenía de otra que mandarlo a prisión. Entendimos que en ese momento cambió todo el escenario. Lo que quiero decir es que este caso, que fue tan grave, un caso tan cuestionable, luego en los tribunales hizo un sometimiento, esto quedó como ya, ya, no pasó de ahí, no pasó de ahí. Y uno se preguntaba, ¿qué ha pasado con el caso? Porque es una denuncia muy grave y seria, porque quienes se supone que deben de administrar justicia, quienes se suponen que tienen que dar respuesta a la población, estaban siendo imputados de favorecer a narcotraficantes, a personas vinculadas a lavado de activos y a criminalidad, para que salieran libres. O sea, ¿qué pasó? Todo este tiempo un montón de incidentes, de situaciones, de hecho, recuerdo que la propia jueza, porque el caso empezó en la Corte de Apelación, porque Aguilda era jueza, luego que la destituyen y Valera renuncia, se va al Distrito Nacional y va cambiando de tribunal en tribunal, de tribunal en tribunal, hasta que por fin un tribunal lo tiene y en medio de este proceso se someten 800 incidentes, que es lo tradicional. Esto ha dado el traste que desde el 2016, 2015-16, que está el proceso en la justicia, hasta ahora no hay un envío a juicio de fondo, es decir, está en medida, en la etapa preliminar, la etapa preliminar es donde el juez dice, si puede o no tiene mérito y lo envía a juicio o no. Y el Código Procesal Penal establece un plazo máximo de duración de cuatro años. Este caso tiene ya unos seis años en los tribunales. Ahora, algo bueno que la Suprema Corte de Justicia travesió y en mi propio Tribunal Constitucional es que cuando los imputados sean los que provoquen que el caso se vaya prolongando, prolongando, ellos no se benefician de esa disposición legal. Y es lo que nosotros aspiramos en ese caso, que no se quede, o sea, que haya un precedente, que haya un precedente y que esto no quede en el olvido como ha pasado en años anteriores. Recuerdo un caso que duró mucho en los tribunales, muy emblemático, fue el caso que tenía la PETCA, ay, Dios mío, ahora no recuerdo el nombre de la persona, tenía como ocho o diez años en los tribunales y ese caso se conoció. En el caso de los jueces, aunque hayan sido jueces, aunque haya estado imputado quien sea, esto no puede pasar tampoco. O sea, a ellos sí se les debe conocer y reconocer que esos incidentes, y a mí me consta que todos fueron provocados por los propios jueces, Francisco Arias Valera principalmente y luego a Huilda Reyes Verte, pero Huilda pidió que le separen el expediente porque Francisco incidentaba, incidentaba. Es decir, que ese caso, la población no puede quedar al margen y estar pendiente a ellos de lo que ocurra porque es muy grave y se debe dar respuesta oportuna. Fernando.